¡Esto es! ¡Cocinando a dos de tres caídas! ¡Sin límite de tiempo! ¡Hola amigos! ¡Un saludo a su amigo Aris Moregro! ¡Y su amigo Látil Nover! ¡Pero! 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 ¿Qué? ¿Qué es esto?! ¿No quieres que te caigan papelitos? ¡Muévete! Amigos, el día de hoy les vamos a enseñar a preparar una deliciosa pizza primavera ¡Ah! ¡Pero para eso lo primero que necesitamos es amasar la masa suavemente! Una vez que la masa ya tiene forma redonda como los cachetes de abismo negro le colocamos la salsa de tomate ¡Y listo! ¡Ya tenemos una deliciosa pizza primavera! ¡Ajá! Y para acompañar a esta deliciosa modelo... ¡Echalate! ¡Echalate! Perdón pizza, les vamos a enseñar a preparar una ensalada con relevos australianos ¡Ah! ¡Pero para eso necesitamos una lechuga, aguacate y unas naranjas! ¡Además de una ensaladera y a nuestro relevo, por supuesto! ¡Claro! ¡Lo primero que necesitamos es poner la lechuga! ¡Compadre! ¡Ven! Bueno, luego partimos entre bananas finas, pero muy finas en el aguacate ¡Astir! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sea tan rudo, compadre! Luego le ponemos el toque final, unas gotas de jugo de naranja ¡Miren nada más, señora! ¡Miren nada más, señora! ¡Ahora! Y así de fácil tenemos nuestra ensalada con relevos australianos ¡Yo fui su amigo Latin Lover! Muy bien, y yo su amigo Abismo Negro Y nos despedimos, no sin antes recordarle Que el mejor trasero de la lucha libre es el de Latin Lover Porque yo nada más tengo un Abismo Negro ¡Ah, caray, madre! ¡No hables intimidades!